Estaba pensando y acordándome que hace mucho tiempo, hace como unos 7 u 8 años, me pasó algo muy malo y no podía creer que eso estuviera sucediendo en mi vida, pero lo estaba solucionando y una de mis mejores amigas me dijo, es que ya no sé qué decirte, no puedo creer que esté pasando esto, no sé cómo le estás haciendo para salir de esto, yo no podría, y entonces empezamos a hablar sobre resiliencia y llegué a la conclusión personal de que como tal nadie puede decir que el dolor de otra persona es inferior al que está sintiendo uno, porque hemos vivido cosas diferentes, algunas personas lo tienen todo en la que la vida y a lo mejor su mayor problema ha sido que se muera una mascota o hayan perdido dinero, o hayan chocado el carro y sus papás los hayan castigado terriblemente y hayan sentido el peor dolor de su vida en ese momento, así como quizás otra persona haya perdido a un familiar, a un hermano, un hijo y ese también haya sido el peor dolor que haya sentido en ese momento, pero es el mayor dolor que conocen, es el dolor más grande que conocen, entonces su capacidad de resiliencia hasta ese punto de dolor es el máximo porque no conocen un dolor más grande, así que no podemos decir que una persona no está sufriendo o que no valora o que minimizar el dolor de alguien más porque tú has vivido cosas peores, si seas la persona que ha sufrido más cosas y peores cosas ya sea capaz tenga más inteligencia y más probabilidades de salir victorioso de problemas más severos, pero eso no significa que las otras personas no sufran y que no tengan problemas y que su dolor sea menor al de ustedes y lo digo porque a mí me pasó, me han pasado demasiadas cosas que a veces antes de llegar a esa conclusión yo decía es que eso no es nada, pero me di cuenta que de verdad estaba sufriendo y que ese es el dolor más grande que conocía, entonces chicos, todos somos humanos, todos hay que tratar de ser empáticos y apoyar si tú has sufrido más y ya has salido de esas situaciones que otras personas no, apoyar a la persona que que apenas está aprendiendo en la vida sobre ese tipo de cosas y que quizás necesita un amigo, un apoyo, un abrazo o a lo mejor un abrazo nada más en el que llorar y después va a ver cómo solucionar el problema no juzguemos eso es todo hasta luego